Uh, 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 uh Mi pequeño tesoro se haya escondido Entre el valle y el monte que hay en mi ombligo Mi pequeño trocito de gloria Es el alba que alumbra una nueva historia Mi pequeño tesoro quiere ver cosas Y por él me despliego como una rosa Mi pequeño trocito de vida Es un ángel que viene a mí de puntillas Ay, amor, sí Tú puedes escuchar Ay, amor, sí Tengo cinco razones para quererte Tengo cinco razones Una atada a mi espalda y otra a mi suerte Y las tres que me quedan son Tu sonrisa Tu ternura sin falta Y otras delicias Ay, 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 para mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.